Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Qué interesante lo que se nos narra en la primera lectura. Cómo San Pablo, lleno del Espíritu Santo, aprovecha una realidad que él ve en el pueblo ateniense y ahí predica al verdadero Dios. Esta experiencia de San Pablo tenemos que aprovecharla nosotros. Hoy, conociendo a cada persona que está lejos de Dios, podemos descubrir un atributo en esa persona que nos pueda conectar con esa persona para que conozca al verdadero Dios. En la parroquia mañana hay confirmaciones y uno de los que se va a confirmar regresa a la iglesia por ayuda de la familia de su novia. Esa familia de la novia no va a incorporar a la iglesia a alguien que vean que es malo, sino que vieron en esa persona algo bueno, algo que puede unirse a Dios. Pues qué bonita experiencia, que un alma sea salvada por una familia que ve en el novio de su hija un atributo para conectarse nuevamente con Dios. Pues eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Cada ser humano tiene la capacidad de amar a Dios. Cada ser humano viene de Dios. Lo que pasa es que con esta manera de criar ahora, pues los niños crecen como si no tuvieran a Dios. Más sin embargo, Dios siempre está en cada uno de sus hijos. Y por eso la fe se puede encender en cualquiera. Fíjense ustedes, aquella mujer adúltera, cuando sintió de cerca la misericordia de Jesús, se convirtió en seguidora de Jesús. Fíjense ustedes, al final allá en la cruz, aquel hombre que hizo una demostración de fe en Jesús y era ladrón, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todos tenemos una oportunidad de volver a Dios, incluso los brujos, los santeros, los babalaos, la gente que echa las cartas, la gente que lee el tabaco, que en el fondo, en el fondo, eso lo hacen a veces por negocio, porque es como su manera de vivir. Más sin embargo, les debe ir muy mal, porque yo desde niño conozco varias casas de brujería, cuando estudiaba en la ETI, y sabíamos dónde quedábamos, y los muchachos iban a echar broma en esas casas, a hacerse pasar por clientes, cuando eran supuestamente que bajaba José Gregorio Hernández y se le metía a la bruja. Pero esa gente siempre vive en el mismo rancho y en las mismas condiciones. Eso es plata mala vida. Pero esa gente también puede volver a Dios. También puede descubrir a Dios por medio de almas buenas y generosas que se ponen en el camino de esas personas para rescatarlas. Entonces, esta experiencia del pueblo ateniense, cuando Pablo se aprovecha de que hay un monumento al Dios desconocido, pues por ahí se les metió Pablo a predicarles el Dios verdadero. Nosotros vamos a descubrir siempre en cualquier ser humano su parte religiosa. Todos tenemos una parte religiosa. ¿Qué significa la palabra religión religiosa? Relación con Dios. Eso es lo que significa la palabra religión. Una relación con Dios. ¿Y por qué vamos a descubrir en cada ser humano una parte religiosa? Porque tenemos alma. Tenemos alma. ¿Y de dónde salió el alma que es inmortal? El alma salió de Dios. Salió de Dios. Lo que pasa, como lo dije ya, muchos han sido criados sin Dios. Muchos nunca han conocido el amor. Y por tanto, pues se van con lo primero que les ofrezcan. Y por eso andan en una cosa y en otra que no tienen nada que ver con Dios. Pero los que ya conocemos a Dios, podemos conquistar almas para Dios. Y cúmplase lo que decía San Agustín, el que salva un alma está salvando la suya propia. El que salva un alma está salvando la suya propia. Entonces, ojalá cada uno de nosotros se propusiera voy a estudiar a fulano. ¿Qué características tiene fulano? ¿Por dónde se asoma lo religioso de fulano? Y de esa manera puedo entrarle al corazón de fulano. ¿Y saben cuál es el momento más religioso de aquellos que no conocen al Dios verdadero? Los momentos de dolor, los momentos de tristeza. Muchas veces las otras religiones cristianas, las iglesias cristianas, se aprovechan en ese momento de acompañar. Fíjense, los hospitales tienen médicos, tienen enfermeras. A lo mejor el capellán nada más va el domingo a dar misa, pero hasta en madrugada consigue unos evangélicos en los hospitales. Y eso hay que decirlo con tristeza, que nosotros no lo hacemos. Hasta de madrugada hay evangélicos en los hospitales, porque en el momento de dolor podemos descubrir la parte religiosa de cada ser humano y llevarlos a Dios. En los momentos de tristeza, en medio de la pobreza, en medio de la crisis de la pandemia, pero nosotros los católicos muy pocas veces aprovechamos esas situaciones para hablar de Dios. Parece que nos da pena, en nuestra propia familia nos da pena hablar de Dios. Eso es lamentable. Pero todos nosotros, todos, la suegra suya, el suegro suyo, su cuñada, su cuñado, todos tienen algo religioso, algo religioso. Los hombres, fíjense, los hombres viven una religiosidad diferente a la de la mujer. Si uno va para Seboroco, para San Antonio, para Pregonero, usted va a encontrar a los hombres del campo en la puerta de la iglesia. Ellos no entran. Y cualquiera de esas señoras que llaman camandoleras puede ir a regañar, véstanse para adentro, incrédulos, increíbles. No, no, ellos están ahí. Ellos no se van a parar como se para una señora en misa. Porque ellos tienen su postura de varones. Pero ellos tienen ahí su relación con Dios. Los adolescentes tienen su manera de ver a Dios. Pero a veces las abuelas quieren que el adolescente se relaciona con Dios como ella a los 80 años. No es posible. Porque a los 80 años el alma está más dispuesta para irse al cielo. Y entonces hay más conexión con Dios. El adolescente camina en las cosas de Dios a través del grupo juvenil, a través de las canciones, a través de las convivencias, a través de los paseos. Porque todos hemos pasado por ahí. Pero todos nosotros tenemos nuestra parte religiosa. Así estemos metidos en cosas equívocas. Pero hay que descubrir ese lugar para conquistar almas. Pidámosle pues a Dios que ya nos está preparando para dejarnos. El próximo domingo celebramos la fiesta de la solemnidad de la ascensión que se celebraba antes los jueves. Porque esa fiesta corresponde a este jueves que viene. Pero la iglesia la ha trasladado al domingo para que la celebremos como debe ser. Y el domingo de arriba ya es el Pentecostés. Por eso ya empezamos a escuchar en las lecturas la gran promesa. ¿Y cuál es la gran promesa? Yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo. Pues aprovechemos ese Espíritu Santo para tener la creatividad que tuvo San Pablo y no desaprovechar cualquier oportunidad que nos den para conquistar un alma para Dios. Gracias. Gracias. Gracias.